Hola, mi nombre es Armando Martínez, soy de la Ciudad de México y soy parte del Taller Sarapico, un taller familiar que se dedica a dos especialidades, una que es el arte de la cartonería en miniatura y la otra es la técnica tradicional de papel picado también en miniatura, esa es mi especialidad. ¿Qué es la técnica de papel picado? Mi labor viene arrastrándose desde hace 30 años, esta técnica que yo vengo desarrollando ha sido autodidacta, no he tenido una enseñanza como tal de escuela, de hecho se ha trabajado, yo lo empiezo a trabajar desde muy niño, desde muy pequeño, de 6 años y comienzo con el grabado, después esta misma herramienta que yo elaboro la paso a lo que es la técnica de papel picado. El Taller Familiar Sarapico cuenta con cinco integrantes, que es su servidor, mi esposa y mis tres hijos, ellos cada uno va haciendo una parte importante dentro del proceso de fabricación de las piezas. Hay quien se dedica a la pintura, hay quien se dedica a hacer la cartonería, hay quien se dedica a seccionar el papel, hay quien se dedica a apoyarme, a darle los acabados al propio papel picado y en el caso de mi esposa y yo somos los que diseñamos y los que hacemos todo el gestionamiento para la difusión del producto ya terminado del taller. ¿Cuál es el trabajo de José Guadalupe Posadas? Tengo la virtud de estar trabajando o de hacer mis propios diseños en base a una documentación. Un ejemplo, por ahí tengo algunas obras de José Guadalupe Posadas conjugadas con el trabajo del maestro también Vanegas Arroyo y se hacen unas fusiones o hago unas fusiones de estos dos grabadores y las plasmo en lo que yo pues llamo obra ya personal, ya propia. En el caso de la cartonería, la temática que se va a ir difundiendo va a ser mexicanismo y sobre ese título vamos a ponernos a estudiar qué personajes había y de qué época vamos a trabajar, posteriormente hacemos las estructuras de alambre, el forrado o entorchado, uno de mis hijos al terminar el proceso de entorchado se va a dedicar a fondear con pintura blanca, hay quienes se van a poner a vestir, hay quienes se van a poner a decorar ya la pieza y finalmente desde firmar hasta ya colocarla o embalarla para su distribución. En el caso del papel picado, casi la mayor parte del trabajo la vengo realizando yo personalmente. Hago el diseño, lo voy probando a las dimensiones que voy requiriendo y a partir de ahí va el dibujar, el hacer lo que nosotros pudiéramos llamarle patrones, pasar todos esos patrones al papel que yo ya voy a trabajar a cortar, posteriormente me paso a lo que viene siendo el área de corte sobre mi plomo, posterior yo esa pieza ya cortada se la doy a mi esposa que es la que lo va a poner en los biseles, le va a dar el proceso para poderlo encapsular y darle el acabado poniéndole la cadena o los arillos que se van a requerir para elegir qué función va a tener cada una de esas piezas, puede ser un dije, puede ser una pulsera o pueden ser unos aretes. Lo que le pediría al público que interactuara con los maestros artesanos para que puedan ellos también desplayarse y poderles dejar no nada más una pieza de venta, sino una pieza que hagan sentir al público todo lo que lleva por detrás. Las artesanas llevan historia, llevan cada una de nuestras artesanías, cada uno de los trabajos que nosotros presentamos, lleva un tiempo de vida muy importante y una historia que podemos nosotros como artesanos brindarles a nuestro público. Al hablar de un artesano yo creo que estamos hablando de un mundo de diseño, de gusto personal, de un fundamento muy arraigado que son nuestras tradiciones y todo lo que vemos dentro de nuestras propias comunidades. Todo eso que vemos alrededor es lo que tenemos que rescatar junto con sus técnicas. También pues aprovechar para poder difundirlas porque al final de cuentas nosotros no somos eternos y cuando hacemos algo que vale la pena yo creo que hay que dejar o sembrar semilla para que se siga elaborando. Yo creo que es importante que se concientice de que nosotros no somos empresarios, no somos fábricas, no somos maquilas, que cada uno de los trabajos están hechos con una pasión, una pasión con las manos y con el corazón de familias completas como la familia Zarapico.